shabbat shalom a todos shabbat shalom desde la comunidad jerusalén de david florida para todo iberoamérica shabbat shalom estamos en vivo y queremos saludar a todos ustedes y al mismo tiempo recordarle a todos nuestros amigos en houston texas que empezará mañana primer día de la semana estaremos en houston texas para compartir con los hermanos allá y mirar las posibilidades de finalmente poder tener un centro de estudio hebraico también en houston texas así que le enviamos un saludo besarse mañana estaremos allá en houston texas hoy vamos a estudiar la parasha que se corresponde a este día de shabbat y el el título el tema que vamos a estudiar es el siguiente que texas rosana los extraterrestres y barrabás se va a ser el tema que vamos a estar estudiando en el día de hoy cuál es el tema que vamos a estar estudiando hoy y pensé rosana los extraterrestres y barrabás así que voy a decir algunas cosas sobre sobre quítense sin embargo tenemos la costumbre en la casa de israel que cuando se acerca una festividad se le da prioridad a la festividad de modo tal que todos estemos al día con el evento profético que se acerca y como rosana es una santa convocación entonces normalmente todos los rabinos en todas las comunidades del mundo entero aprovechan este tiempo para hablar un poco más de rosana esta festividad que desde el punto de vista de la torá tiene el nombre de john terroir john terroir día de hacer sonar el sofá pero que a partir de la época talmúdica se conoce con como rosana o cabeza del año comienzo del año año nuevo por eso que aunque voy a decir algunas cosas importantísimas sobre que te sé que es la parasha de esta semana cuando salgas mi énfasis va a estar más en john terroir rosana la festividad que ya está muy cercana en nuestro horizonte de santas convocaciones y por supuesto como dije basado en el en el título de siur de hoy voy a añadir una reflexión importante sobre barrabás el que tuvo la oportunidad que no se da dos veces en la vida que tuvo la oportunidad de salir de la cárcel sin haber conocido a yeshúa más por causa de yeshúa salió de la cárcel por causa de yeshúa sin conocer nada de yeshúa cuál es el mensaje que está detrás de todo eso ese es el tema que está en la mesa hoy de modo que puedes ir llamando a tus amigos compartiendo diciendo ella el rabino está en el aire ese va a ser el tema y juntos vamos a estudiarlo con la bendición del eterno amén amén debido a la cantidad de temas que giran alrededor de esta santa convocación el rabino en el genserua ella misma es conocida con diferentes nombres y cada vez que en la escritura hebrea tenemos personas con diferentes nombres nadie te mostrará ven o tuvo 19 nombres distintos cada vez que en la escritura nos encontramos Hablamos con personas o festividades que tienen diversos nombres es porque contienen en sí mismo o en sí mismas tantas cosas que un solo nombre no es suficiente para abarcar todo. Entonces se dan diferentes nombres. Por eso que Mashiach tiene diferentes nombres en la Torah también. Muchos nombres. El nombre propio de nuestro Ribi fue Yeshua, pero desde el punto de vista profético el Mashiach es conocido con muchísimos nombres. ¿Por qué? ¿Por qué tantos nombres? Porque es tan vasto el contenido, el oficio asignado a esa persona que un solo nombre no lo cubre todo. Entonces se le dan diferentes nombres. Ese es el caso de Yon Teruah, que tiene diferentes nombres, cada uno procurando expresar la multiplicidad de contenido que representa esta santa convocación. Pero quizá uno de los nombres más enigmáticos de Yon Teruah es el día escondido. Ese es uno de los nombres más enigmáticos que tiene Yon Teruah. Más que Rosh Hashanah es el día escondido o el día que nadie sabe. El día que nadie sabe. En una ocasión le preguntaron a nuestro Ribi, ¿cuándo será el tiempo para la revelación de Mashiach Ben David? Le preguntaron al Maestro, ¿cuándo aparecerá Mashiach Ben David? ¿Y qué dijo el Ribi? El Ribi dijo, El día y la hora, ningún hombre sabe. El día y la hora, nadie sabe. Entonces, cuando Yeshua dijo, nadie sabe. Posiblemente estaba haciendo una alusión velada de Yon Teruah, porque Yon Teruah era conocido como el día oculto, el día que nadie sabe. En el libro de los Salmos, por ejemplo, en el capítulo 81 del libro de los Salmos, en el verso 4 del Salterio, dice, Tocad la trompeta en la luna nueva. Tocad la trompeta en la luna nueva. En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. ¿Dónde se traduce día señalado? En el momento de nuestra ocultación, de nuestra solemnidad, de nuestro día festivo. ¿A qué festividad está haciendo referencia el Salmo 81? Hay una sola festividad, Yohanan. Hay una sola festividad en todo el anuario bíblico que está ligado a la luna nueva, al novilunio. Y esa es Yon Teruah. El resto de las festividades, de las santas festividades bíblicas, caen siempre alrededor de la luna llena. Solo una, una sola, cae en el tiempo de la luna nueva, de Rosasana. Es precisamente por eso, por esa razón, que cuando el Salmo está hablando del día de nuestra ocultación y lo liga con la luna nueva, está hablando de la única fiesta que ocurre con la luna nueva en la Torá. Y esa fiesta es Yon Teruah. De hecho, de hecho, la Torá no abunda mucho en este festival. Si tú lees lo que la Torá nos dice sobre este festival, no abunda mucho. Lo más que dice la Torá es, ese día suena en el sofá. Eso es todo. Suena en el sofá, que toquemos la trompeta bíblica, pero no hay mayores liturgias, no hay mayores protocolos. Solamente que toquemos el sofá. Ahora bien, sabemos por las Escrituras y sabemos por las memorias de nuestro pueblo que para el tiempo cuando los hijos de Israel estuvieron en el desierto, cuando la nube de gloria se movía, cuando la nube de gloria se movía, indicando que era hora de partir, que era hora de moverse a otro lugar, se le hacía saber al pueblo tocando la trompeta. Posiblemente tocando el sofá. Un cierto toque del sofá serviría para anunciarle al pueblo que había llegado la hora de moverse de campamento. Que había llegado la hora de salir de donde estaban y moverse a otro lugar. De modo que cuando este Salmo 81 afirma tocar la trompeta en la luna nueva, en el día oculto, en el día de nuestra solemnidad, podría estar siendo una referencia histórica al tiempo de la nueva situación profética que estaba viviendo el salmista. Piensa en eso. Tocad el sofá en el día de nuestra ocultación. En el día escondido. En el día en que nos escondemos. Pero ¿cuál es el día en que nos escondemos? ¿Cuál es el día escondido? ¿Cuál es el día cuando nos ocultamos? Ese día es Yon Teruah. Yon Teruah, Rososara. Como ves, en Yon Teruah, todo está rodeado de un misterio único de entre todas las festividades de nuestra Sagrada Torá. Por lo tanto, cuando nos vamos acercando a Yon Teruah, cuando nos vamos acercando a Rososara, estamos acercándonos al día que nadie sabe. Eso pareciera una contradicción. ¿Cómo vamos a estar acercándonos a un día que nadie sabe? Si nadie sabe cuál es el día, ¿cómo sabemos que nos estamos acercando a ese día? Es todo un misterio. Lo que tenemos acá. Nos vamos acercando al día cuando seremos ocultados. Nos vamos acercando al día cuando seremos escondidos. Nos estamos acercando al día cuando seremos traídos a un lugar que nadie sabe. Que nadie sabe. Y seremos traídos a un lugar que nadie sabe, no para celebrar una fiesta, no para celebrar una boda, no para celebrar un cumpleaños, eso se añadió después. Sonríe, queda sentada. Eso se añadió después. Eso es tan bonito que la boda, que el cumpleaños, que el año nuevo, eso se añadió después. Pero desde el punto histórico de la Torah, seremos llevados a un lugar oculto. Oculto de la vista pública. ¿Para qué? Para ser juzgados. Para ser juzgados. Para escuchar los cargos del fiscal y enfrentarnos a nuestros hechos. Sean buenos o sean malos. En otras palabras, mis amigos, Jean Terroir, Rosh Hashanah, el día que nadie sabe, el día oculto, es una referencia a cuando nos van a llevar a un lugar separados y escondidos del resto de la creación. El día cuando te van a llevar, me van a llevar, nos van a llevar a todos a una cámara secreta. El día cuando cada uno tendrá que presentarse delante del tribunal celestial, escuchar los cargos y eventualmente, diez días más tarde, escuchar la sentencia. El veredicto sobre nosotros al cierre de Yom Kippur. Entonces, por ser el día que nadie sabe, por ser un día oculto, que no tenemos idea cuándo realmente seremos llamados al juicio, la misma naturaleza del día y lo que ha ocurrido en ese día de, día desconocido. Sobre eso, no encontramos mayores detalles en la Torah. Sin embargo, todos los profetas bíblicos, así como los sadikin, los sabios justos de nuestro pueblo, nos advierten nos advierten en su interpretación de los sagrados textos bíblicos que debemos tomar muy en serio este misterio del día oculto de la santa convocación de Yom Teruah. Israel decía uno de nuestros profetas, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Prepárate para venir al encuentro con tu Eloha. Otro profeta dijo, venid luego, dice Hashem, sentémonos que vamos a razonar los dos. Venid luego, dice Hashem, siéntate, vamos a razonar los dos. Dijo otro grande que seguramente ustedes lo recordarán, velad y orad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el día. Si a la primera vigilia, si a la medianoche o si al canto del gallo de la madrugada. Si es que realmente era un gallo el ave o si era un levita que le llamaban el gallo y que anunciaban las, sonaban las trompetas en el acto del templo. Dijo otro, otro tana del primer siglo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal, ante el tribunal. Es necesario que todos nosotros nos presentemos un día delante del tribunal. Mis amigos, saber a quién servimos, saber de quién vamos a recibir la recompensa de nuestro trabajo y saber al final del día ante quién daremos cuenta de nuestros hechos es fundamental. Es fundamental para no dejarnos etiquetar ni caer ni caer en la trampa de estar políticamente correctos. Porque si supiésemos exactamente cuándo seríamos llamados a juicio, podríamos entretenernos en muchas cosas aquí y allá y entonces unas semanitas antes pues salir corriendo con el abogado y preparar nuestra defensa. eso es normal en el sistema de justicia de los hombres. Viajas a Atlanta, la persona se presenta, le toman fotos, le leen los cargos y se le dice cuándo tendrá que presentarse a juicio. Pero no es así en el sistema de justicia del Dios Altísimo. EIN ISH YODEA Ningún hombre sabe. Nadie sabe. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe preocuparse por su conducta durante todo el año. Durante todo el año. Y no postergar el arrepentimiento para cuando llegue Rososana. En una ocasión estaba enseñando un rabino a sus estudiantes sobre la importancia de la Shubá, la importancia del arrepentimiento y dijo ustedes deben arrepentirse una hora antes de morir. Y uno de sus estudiantes le dijo ¿Y cómo sabré el día de la hora de mi muerte? El rabino le dijo tienes razón por eso tienes que arrepentirte hoy. Hoy si oyeres su voz no endurezcáis vuestros corazones. Hoy hayon es el día de arrepentimiento no una fecha específica del año. La idea muy conocida en el cristianismo popular de que domingo de pecado y lunes de confesión no funciona aquí. O que el domingo me voy de parranda y peco y el lunes me confieso y empato no es una idea bíblica. No es una idea judía. No es una idea talmúdica. No es una idea necesarita. Rosh Hashanah no es un día para arrepentirse. Si esperas a que llegue Rosh Hashanah para arrepentirte you are out the game. Todo lo contrario. Rosh Hashanah es un día para recordar que cuando menos lo piense podría ser sacado de este mundo. y ocultado a la vista de todos y juzgado por el tribunal celestial porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal para dar cuenta de nuestros hechos. Por lo tanto mis amigos tenemos que estar velando diariamente escudriñándonos diariamente constantemente sobre una base diaria para que cuando el día que nadie sabe llegue a mí esté preparado y no me sorprenda fuera de base. Rosh Hashanah es un recordatorio solemne que el día de ocultación y tu movida de este mundo nadie sabe. Nadie sabe. consecuentemente tenemos siempre que estar preparados porque cuando menos lo pensemos en un abrir y cerrar de ojos la vida nos puede cambiar radicalmente a cualquiera de nosotros en un segundo la vida nos puede cambiar a cualquiera de nosotros en un segundo movernos de este mundo y ser ocultados para siempre de esta edad presente. Es cierto que Rosh Hashanah significa literalmente cabeza del año aun cuando es el séptimo mes del contar bíblico es el primer mes en el sentido diferente en el sentido fiscal nosotros también usamos ese tipo de nomenclatura en nuestra cultura no bíblica acá en el exilio por ejemplo el año escolar es diferente al año fiscal y es diferente al año natural acá en occidente el año comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre pero también tenemos el año fiscal que comienza el 15 de abril y termina el 15 de abril y asegúrate de estar bien con el tío San en ese año fiscal y tenemos también el año escolar que normalmente comienza a mitad de agosto y termina a mitad de junio tenemos diferentes años así también en la escritura en este sentido Rosh Hashanah es la festividad que marca el año fiscal de nuestro anuario año nuevo fiscal de nuestro anuario es un día de reflexión es un día de renovación espiritual oír el toque del sofá sabiendo que representa juicio que cada Rosh Hashanah cada Yon Teruah es un ensayo del día cuando según nuestros profetas Dios Altísimo traerá toda persona a juicio toda persona haya muerto estén muertos o estén vivos cuando ese día llegue todos serán presentados delante del tribunal al final de la historia cuando concluya el tiempo entregado a cada uno para vivir en esta tierra y como es un ensayo de lo que será el juicio final y el destino final que se le asignará a cada ser humano cada año cada vez que llega Yon Teruah Rosh Hashanah es un ensayo de eso es una práctica y por tanto en Yon Teruah en Rosh Hashanah es el día preste a esto mucha atención porque es real no es una metáfora no es un Midrash es real en cada Rosh Hashanah en cada Yon Teruah llegamos al día cuando Dios Altísimo juzga anualmente a todas las personas de todos los cargos que haya en su contra por todas sus acciones cometidas el año pasado y por diez días por diez días el tribunal celestial nos busca revisa el caso cuando llega Yon Kipur se determina cómo será tu suerte para el próximo año en otras palabras as a test what will be the final judgment each year every year and Rosh Hashanah the action and behaviors each individual are evaluated and the heavenly court will decide your destiny your destiny the next year destiny for you for your family for your material provisions your business based on those evaluations actions así que seremos sacados de la fila llevados a un cuarto privado nos van a poner un detector de mentira nos van a pasar por rayos x y todos seremos examinados nuestras acciones evaluadas nuestros pensamientos evaluados los deseos íntimos de nuestro corazón evaluado todo pasará frente al tribunal celestial como ves yon terroa no es un día cualquiera por contrario es el más misterioso y solemne en cuanto dependemos de ese día para saber qué veredicto nos va a imponer el tribunal celestial para el resto del año de espiritual prophetic y existencial meaning que Rosal China tiene imprescindible so imprescindible everything is surrendered everything is surrendered by huge mystery a huge mystery is the day that nobody knows es es por eso que muchas de las prácticas y costumbres relacionadas con Rosal con John Terroa procura perpetuar este mensaje de misterio de ocultación de incluir incluso la fecha conocida a los extraterrestres de energía negativa que se arrastran por la tierra bueno dije extraterrestres extraterrestres es un término que se utiliza para referirse a seres objetos o fenómenos que provienen o se originan fuera de la tierra en el espacio exterior la palabra extra significa fuera y terrestres se refiere a la tierra por lo tanto extra terrestres se traduce literalmente como fuera de la tierra y mis amigos no duden de esto antes que el pentágono admitiera sonríe que hacerle ama antes que el pentágono en los estados unidos admitiera probables contactos con extraterrestres y antes que david crush el hombre bien conocido ex oficial de inteligencia norteamericano que compartió de estas cosas ante el congreso de los estados unidos y que fue el que despertó toda esta bombilla toda esta burbuja que estaba como medio escondida antes de todo eso ya la biblia nos venía hablando de eso y por la revelación bíblica sabemos de la existencia de extraterrestres mucho antes que el pentágono por ejemplo desde el punto de vista bíblico algunos extraterrestres poseen buena energía otros poseen mala energía de hecho tenemos una costumbre una tradición en el judaísmo que cada vez que un judí sale de la sinagoga después de los rezos del viernes en la tarde a su casa para ser kid en la casa dos extraterrestres le acompañan uno bueno y uno mal si cuando llega a su casa la encuentra preparada listada todo listo el extraterrestre malo le tiene que decir al bueno que el próximo chaval sea así y se va avergonzado esos son los extraterrestres de energía negativa y lo sabemos por la biblia algunos no pueden caminar la mayoría de estos extraterrestres no pueden caminar no pueden volar están aquí en esta tierra pero no son de esta tierra no fueron creados con materiales de esta tierra su constitución es diferente no pueden caminar la mayoría de ellos no pueden volar se arrastran como serpientes como gusanos entre nosotros pero tienen la habilidad de introducirse en animales y si es posible también en seres humanos tienen esa habilidad una vez que entra en una persona son capaces de influir e incluso en algunos casos crónicos controlar su sistema nervioso central en algunos casos logran controlar los pensamientos de una persona los sentimientos de una persona más allá de la capacidad de la persona para evitarlo y una vez logran introducirse dentro del cuerpo de la persona asaltan el sistema nervioso central y le enseñan a esa persona cómo violar la justicia cómo violar los mandamientos divinos cómo humillar a Dios y sus preceptos cómo odiar a Dios cómo burlarse de Dios y le insuflan en el alma odio contra la humanidad odio contra la humanidad odio contra la creación de Dios y por eso utilizan un sistema de comunicación espiritual que podríamos ahora identificar como algoritmos cuánticos de relaciones por relevo relaciones contingenciales por relevo para darle un nombre científico cuando tú sales a la calle podrías encontrarte con personas que están bajo la influencia de estos algoritmos cuánticos de relevo que están controlados por estas energías que se dan en forma de relevos contingenciales de maldad estos estos extraterrestres de energía negativa son las fuerzas que se están moviendo detrás de la trata humana son las fuerzas que se están moviendo detrás de los secuestros de niños de explotación laboral y sexual de menores de edad son estos extraterrestres de energía negativa las fuerzas ocultas que empujan a muchas personas al mundo de las drogas al mundo de la prostitución al mundo de la violencia al mundo de la muerte del asesinato de la corrupción el pentágono está ahora confirmando lo que los estudiantes bíblicos hemos venido enseñando por años que estos sedín estos extraterrestres de energía negativa repletos de impureza y maldad se han infiltrado entre nosotros son las fuerzas que empujan a muchos hombres a cometer actos de terror de muerte de criminalidad son ellos los que empujan a muchos a lanzar sus autos que van manejando contra personas pacíficas que están caminando en las calles son estas fuerzas negativas de maldad las que están empujando a muchos a tomar armas y disparar salvajemente en una escuela en un negocio en un teatro en un centro comercial en una iglesia en una sinagoga contra personas civiles en defensa no hay otra explicación no hay otra explicación y no nos equivoquemos con eso se les llama extraterrestres pero la biblia los llama sedim clipot impuros cáscaras de maldad seres de otros mundos que han venido a nosotros para enseñar al hombre como matar como destruir como hacer el mal no es nada nuevo nosotros sabemos por la tradición de nuestro pueblo que son los mismos que en los días de noé indujeron a los hombres de aquella generación a pecar que pasó en los días de noé porque Dios tuvo que destruir aquella generación porque prestó atención y permitió que estos seres de maldad controlaran sus mentes sus emociones sus acciones los impulsaba a pecar se cambiaban de sexo procuraban la sexualidad con animales la prostitución algunos se volvían como reptiles conejos tres especies se volvían puercos burros chivos caballos tenemos el testimonio de eso nuestro santo maestro el maestro de justicia de Israel y del mundo su majestad electo Yeshua el sufriente ya nos lo advirtió en su enseñanza los días previos a la revelación de Masíba Ben David serán como los días de Noé serán como los días de Noé mira a tu derredor mira las noticias entra en las redes sociales juzga por ti mismo juzga por ti misma si no es exactamente eso lo que está ocurriendo entre nosotros solo que de una manera mucho más sofisticada de una manera mucho más pecaminosa de una manera mucho más contagiosa porque ahora somos más que en los días de Noé la buena noticia es que tenemos extraterrestres con energía positiva rodeados de luz seres espirituales enviados también para el socorro de los hijos de la luz de los escogidos de toda la gente de buena voluntad que todavía tenemos en este tierra y son ellos los que nos cuidan para que nuestro pie no tropiece en piedra la mayoría de las veces te están cuidando sin tú saberlo la mayoría de las veces te están protegiendo tus hijos sin tú saberlo la mayoría de las veces nos están cuidando sin nosotros saberlo y ellos no han perdido nunca su capacidad de volar no han perdido nunca su capacidad de moverse de un lugar a otro alguien yo no sé cómo hizo el cálculo me dijo a mí que son capaces de moverse cien veces más rápido que la velocidad de la luz poseen cuerpos espirituales de gloria que no se corresponden con las condiciones físicas de aquí de la tierra por ejemplo no requieren respirar como nosotros te imaginas que estés delante de una persona y que no le veas que hace así si tú ves a alguien delante de ti que no hace así ya ya sabes delante de quien está no salgas corriendo ya sabes delante de quien está no necesitan respirar como nosotros no requieren comer nuestra comida como nosotros no requieren beber agua como nosotros sin embargo si Hashem les da permiso se pueden materializar pueden hacerse visibles y cuando esto sucede pueden comunicarse con nosotros pueden incluso comer nuestra comida beber nuestra bebida sin necesidad de tener que ir luego al baño no tienen sistema no tienen sistema circulatorio como nosotros no tienen corazón como nosotros son seres de gloria de luz inmensa no los vemos pero están ocultos de nosotros sin embargo se mueven entre nosotros y como el viento y como los olores que no se ven pero se pueden distinguir así también ellos por eso te decía que muchas de las prácticas y costumbres relacionadas con Rosusana con John Teruah procura perpetuar este mensaje de misterio de ocultación y de encubrir incluso la fecha conocida para que los extraterrestres de energía negativa que se arrastran por la tierra no tengan acceso finalmente a esta información clasificada ¿por qué tenemos la costumbre por ejemplo anoche preguntaba en Benetion recibiendo allá el Shabbat que la pasamos súper bien por cierto y que el próximo Shabbat va a ser aquí en Jerusalén no se lo pierda el próximo viernes los invitamos a todos a participar aquí a partir de las 8 de la noche ¿por qué tenemos la costumbre de confesar la bendición que pertenece al día primero del séptimo mes en el Shabbat anterior? ¿por qué no lo hacemos cuando toca sino antes el Shabbat previo lo hacemos para procurar ocultar ese día tan importante y de tanto impacto en nuestras vidas de los extraterrestres de energía negativa que se mueven entre nosotros piensa en esto ¿por qué es tan importante la oración espontánea? tanto como la litúrgica en ocasiones es más importante que la litúrgica excepto que estemos con un minian en una sinagoga les voy a explicar por qué nunca olvides esta esta explicación porque la oración que está escrita en el Sidur es conocida de antemano por los extraterrestres de energía negativa y pueden fácilmente interferir en los mundos superiores pero la oración tuya espontánea como ellos no saben lo que tú vas a decir como ellos no saben qué es lo que vas a decir se lo ocultamos y es muy difícil para ellos interferir nuestras oraciones espontáneas de ahí la importancia de rezar siempre con un minian un minian quiero decir la cantidad de personas mínima necesaria conformada por ¿cuántos? 10 varones justos mínimo 10 varones justos porque de no hacerlo y usar el Sidur sin que haya un minian entonces la interferencia de los extraterrestres con energía negativa es prácticamente automática excepto que tengamos un minian porque cuando hay un minian se pone un cerco de protección ellos no pueden entrar de ahí que si aún faltaran dos o tres para completar un minian en nuestra tradición nezarita hemos legislado que dos mujeres judías pueden ser contadas como un varón con la mira de completar el minian y poder hacer los rezos públicos correspondientes pero un minian no es algo automático se trata de un minian conformado por judíos temerosos de Dios porque si el minian está conformado por judíos que no son temerosos de Dios que no son Shomer Torah que no son Shomer Shabbat que no son Shomer Mizvot si estás rezando con un minian de judíos rebeldes que no siguen las instrucciones de sus maestros que no se sujetan a la autoridad de sus maestros que quieren hacer siempre lo que ellos quieran y como ellos lo consideren pensando que las instrucciones de sus maestros de Torah no son importantes es preferible rezar en privado de forma espontánea que formar parte de un grupo de minian no poche un minian presupone 10 varones judíos reunidos justos sadiquín obedientes porque las oraciones de los justos tienen mucho poder tienen mucho poder y las oraciones de los justos son siempre bien recibidas como memorial ante el tribunal celestial pero un minian conformado por inconformistas crónicos de mentalidad independiente que constantemente desafían las normas y convencionales convencionalidades establecidas y hacen lo que les da la gana nunca será un minian coche y cuando eso sucede es preferir orar en privado es preferir rezar en privado que con un minian corrupto conformado por rebeldes espirituales ahora puedes comprender mejor porque subrayamos la importancia la importancia la importancia de rezar con un minian conformado por 10 varones justos porque de no hacerlo y usar el sidur la interferencia de los extraterrestres con energía negativa es prácticamente automática excepto que tengamos un minian coche y ahora puedes comprender mejor porque muchas de las prácticas y costumbres relacionadas con Rosh Hashanah con Yon Teruah procura perpetuar este mensaje de misterio de ocultación de encubrir incluso la fecha conocida para que el Hazatán no tenga acceso para que estas huestes de maldad de esos extraterrestres de energía negativa que se arrancan para la tierra por la tierra no tengan acceso es por eso que cuando tenemos esa mesusa puesta allí y estamos reunidos acá esas huestes y esos extraterrestres no pueden penetrar aquí pueden estar dando vuelta por ahí pero no pueden entrar porque hay una luz extraordinaria que nos protege sumado a eso los méritos de nuestro santo maestro Yeshua Amas en una ocasión había un talmit que estaba teniendo serios problemas serios problemas de tipo sexual que son los más difíciles de sanar cada vez que cada vez era creyente en Yeshua pero tenía ese problema y cada vez que venía el 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 caía y caía y volvía y caía hasta que un día estaba todo deprimido todo deprimido todo deprimido cada vez que Yesejara tocaba la puerta el temblado porque caía y un día estaba tan en una depresión tan grande que se le acercó Yeshua y le dijo oye oye estás así tan deprimido porque cada vez que Yesejara llega no hay forma que lo puede parar y siempre caigo yo sé por qué te pasa eso porque tú eres el que te enfrentas con él déjamelo a mí como así tú me tienes de visitante en tu casa pero no me tienes de señor de tu casa cómo es eso si yo estoy aquí de visitante pero tú eres el que mandas yo aquí no mando nada estoy de visitante te doy gracias por él yo quiero ser tu señor yo quiero ser tu amo déjame a mí dice ok encárgate de tu deja que llegue efectivamente a las 2 de la mañana toca el extraterrestre toca el jazatán a la puerta el hombre va temblando y Yesejara tranquilo déjame yo abrir la puerta Yesejara llega abre la puerta y cuando el extraterrestre lo ve dice perdón su majestad me he equivocado de casa y salió para otro lugar cuando Jesús no es solamente una figura que tú amas que te interesas que entiende lo que hizo por ti sino que además de eso es tu señor tu señor déjalo que él enfrente Yesejara por ti y verás los resultados extraordinarios que se van a comenzar a dar en tu vida ¿cuántos están conmigo hasta aquí? bueno vamos a adelantar un poquito esto que estamos hablando la biblia la torah habla de tres grandes momentos proféticos tres grandes momentos proféticos cada uno relacionado a un toque del chufar como ese que está ahí ¿me lo traes? por favor voy a repetir esta esta idea la biblia habla de tres grandes momentos proféticos tres grandes momentos proféticos cada uno relacionado con un toque específico del chufar a saber primer movimiento profético sonido del chufar sonido del chufar segundo movimiento profético sonido del final chufar final chufar primer movimiento profético sonido del chufar segundo movimiento profético sonido del final chufar chufar y tercer movimiento profético sonido del gran chufar entonces tenemos chufar sonido del chufar sonido del final chufar y sonido del gran chufar chufar yo he visto así el chufar es una representación profética de un tiempo donde dio altísimo está preparando el mundo para el momento final de esta edad presente son son los dos mil años los dos mil años proféticos determinados para hablar al mundo de los misterios del masia que por cierto estamos ya en tiempo de descuento usando la figura del soque el final chufar el chufar y el gran chufar que cosa es el chufar cual es el tiempo profético relacionado con el chufar es el tiempo de enseñanza es el tiempo de proclamación es el tiempo de instrucción a las naciones acerca a Moshe y cual es el tiempo profético del final chufar el final chufar es una referencia a la inmediatez de la revelación del rey mesías de masia ben david porque según nuestros libros la revelación de masia ben david será precedida por el último chufar por la final trompeta dice rara saúl a la final trompeta no la trompeta no la gran trompeta la final trompeta que cosa es la final trompeta el último chufar y cual es el último chufar el chufar que se toca en rososana el chufar que se toca en rososana los ciento y tantos toques que se dan en rososana se conoce como el final chufar por qué porque luego que se toca el chufar en rososana ya no se puede tocar más el chufar ni siquiera para ensayar hasta que termine yom kippur cuando termina yom kippur entonces se toca el gran chufar pero una vez que en rososana se toca el chufar no se puede tocar más el chufar ni para ensayar hasta que llegue yom kippur por eso el chufar de rososana rososana es el último chufar el final chufar no se puede tocar más hasta que concluya yom kippur cuando termina yom kippur es escuchado entonces el gran chufar previo a la revelación del veredicto final del tribunal celestial sobre cada uno de nosotros por eso te decía que ese final chufar que es una referencia a la inmediatez de la revelación del rey mesías de masías ben david que serás precedido por el pinar chufar por lo tanto en nuestra tradición nezarita yom terroir rososana es un ensayo sonríe que jacente ama rososana es un ensayo de lo que será el día cuando aparezca masías ben david es un ensayo cuando jesús masías saldrá de su ocultación temporal se va a revelar a nuestro pueblo israel esa revelación de masías ben david no será a las naciones esa revelación de masías ben david no no se verá en colombia no se verá en china no se verá en rusia no se verá en eeuu donde único se verá será sobre los cielos de israel usted dirá pero no está escrito que todo ojo lo verá todo ojo en la tierra de israel a quien se apareció masías ben jose en su primera revelación al pueblo judío nada más que al pueblo judío así será también en la segunda luego que se aparezca al a su pueblo judío y luego que establezca su trono en jerusalén y su gobierno en jerusalén entonces será conocido al resto de las naciones pero si no estás en la tierra de israel para cuando eso ocurra te lo perderás sonríe que se siente no sé si alguno tendrá un celular y nos lo pase no es posible ok porque hoy día como dicen como dicen por ahí como dice el dicho no entre facebook y facebook nadie se pierde en el mundo algo así dice si esto es así si esto es así como es posible que alguien que afirma ser creyente en yeshua se pierda la fiesta de rosa sana que es el día cuando ensayamos la revelación de la llegada de masiva en da id como es posible como es posible los cristianos aman a yeshua le ponen otro nombre tienen otras otras ideas está bien entendemos eso si entendemos eso pero como es posible por ejemplo que los cristianos que tanto aman a yeshua no tengan idea de rosa sana y no se unan con nosotros para celebrar el día cuando aparecerá masiva de david porque porque les cortaron sus raíces hebreas les robaron sus raíces hebreas y los metieron en un árbol allá que es falso está falsificado y cuando todo ese pueblo maravilloso cristiano descubra el buen pasto que hay del lado acá nadie los aguantará la idea no es destruir el cristianismo la idea es transformarlo la idea es devolverle sus raíces a él como pasó una vez no un tipo estaba en una plaza pública estaba en una plaza pública y estaba vendiendo gatitos en las plazas públicas en los pueblos nuestros está la plaza la iglesia católica aquí está el el como se llama la alcaldía la alcaldía al frente como diciendo te estoy observando y el resto de los ministerios siempre siempre más o menos es así en nuestros pueblos claro fueron conquistados por la iglesia católica se entiende pues el tipo estaba ahí y decía con unos gatitos bien bonitos seis o ocho gatitos y decía vendo gatitos católicos vendo gatitos católicos y nadie le compraba y dice oye no será que esta gente son de otra fe al otro día viene con los gatitos y dice vendo gatitos mesiánicos vendo gatitos mesiánicos y se le acerca a alguien y le dice oye esos no son los mismos gatitos que ayer eran católicos si dice como ahora son mesiánicos dice que anoche abrieron los ojos sonríe que acelte no es una sátira no para nada es no te sientas culpable si tú eres cristiano eres pastor o profeta o apóstol lo que sea no y estás viendo esta clase no no lo tomes personal tú eres una víctima tú no eres responsable tú eres una víctima porque a la iglesia le robaron su herencia y le metieron otra el tiempo ha llegado para que descubran su herencia el tiempo ha llegado para que descubran como decía Rashaul en todas mis oraciones no hago otra cosa orando por no judíos por gentiles creyentes Rashaul dice en todas mis oraciones no dejo de mencionar esto para que el Dios de la gloria le revele la herencia que ustedes comparten con los judíos entonces esperamos que este año muchos cristianos de los buenos y que se sobran abran sus ojos y digan pero este joven si Rasha sana es un ensayo para cuando será el día de la revelación de Masia yo también me voy a unir a eso no te estamos invitando a que te juntes con nosotros para Santa Claus no no te estamos invitando para el huevo de el huevito del conejo no nada de eso te estamos invitando a descubrir tus raíces bíblicas hebreas sin temor a que alguien quiera judaizarte o cosas de esas que están totalmente prohibidas por la torre que dijo el Ribi dijo el Ribi cuando el Masía Ben David haga su aparición se sentará en su trono de gloria eso va a ser privado eso va a ser solamente en Israel después que el gobierno del Ribi se ha establecido entonces dice traerá a todas las gentes delante de él los reunirá como el pastor a su ropaño y apartará los cabritos de las ovejas pondrá las ovejas del lado derecho y los cabritos del lado izquierdo entonces se dará el veredicto final unos irán para vida eterna gloria y honra otros para vergüenza y confusión perpetua es por eso que la idea de un juicio prevalece escondido a lo largo de la festividad de Yon Terroir de Rosh Hashanah del día y como práctica del día final del juicio final cada año Dios nos permite prepararnos y practicar lo que será luego final definitivo irreversible ahora puede ser revertido pero luego ya no habrá oportunidad de volverse atrás por eso por eso en este día de Yon Terroir que ya vemos vislumbrarse en el horizonte es un día cuando el hombre es juzgado por todas sus acciones aquí nos van a decir cuáles son los cargos y qué es lo que te va a suceder en el próximo año en Rosh Hashanah se decide si el próximo año vas a tener salud o enfermedad si el próximo año vas a tener prosperidad o escasez si la mayoría del tiempo va a estar rodeado de alegría o la mayoría del tiempo vas a estar rodeado de tristeza ahí se decide si tu negocio va a prosperar o va a ser un fracaso ahí se decide si tendrás abundancia o tendrás escasez si estarás arriba o abajo y por qué tiempo en ese día se van a juzgar cómo te comportaste con tu esposa con tu esposo con tus hijos con tus padres con tus maestros de Torah con tu comunidad en ese día se van a juzgar cómo administraste las riquezas que Dios puso en tus manos en ese día se juzgarán si fuiste leal con tu socio principal y separaste el mazer como Dios manda o si fuiste negligente y olvidadizo te juzgarán si mentiste o dijiste la verdad te juzgarán de cómo te comportaste cuando estabas solo y nadie te veía excepto Dios en ese día te juzgarán todos tus pensamientos todos tus proyectos todas tus acciones se evaluarán incluso las intenciones ocultas de tu corazón nada quedará afuera absolutamente nada será un examen total totalmente completo en todos sus aspectos una 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 revisión radical y completa sin dejar ningún rincón sin explorar abordando todos los detalles de tu vida de forma exhaustiva en una exploración profunda y completa no se dejará ni un solo cabo suelto será una investigación minuciosa e integral global completa cubriendo todos los ángulos posibles en rosasana nada queda sin revisión y sin evaluación y ahora entiendes porque hay que dar prioridad a este tema e instruir a los hijos de la luz sobre esta sagrada convocación que tenemos por delante y cuando tú oyes hablar de todo lo que se te va a examinar ni se te ocurre la idea de esconderte y se sabes que ni voy a la sinagoga si me van a evaluar todo mejor ni voy no te puedes ir porque es una convocación del tribunal celestial y cuando un tribunal humano convoca a un reo y no se aparece se vuelve prófugo de la justicia te van a buscar de todos modos y te van a encontrar de todos modos no como el chiste de 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 la muerte que se encontró con un tipo en la calle y le dijo mañana a las 3 de la tarde te vengo por ti así que prepárate el hombre estaba en temblor en temblor en temblor y la mujer le dice ¿qué te pasa? y le cuenta y dice no vamos a hacer una cosa rápate la cabeza ponte una peluca tatúate todo ¿si? rápate bien que no te quede un pelo para que no te reconozca y te vas a un bar y empiezas a jugar billar por allá para que el tipo no sepa de ti así lo hizo se rapó la cabeza se puso el tatuaje por todos lados se fue a un bar allá hay baras que están abajo en la tierra en el subterráneo y allá se puso a jugar dice aquí no me voy a encontrar dos minutos antes de las tres se aparece el ángel de la muerte y empieza a mirar el tipo lo ve y se esconde por allá y el ángel de la muerte mirando mirando dice no encuentro ese tipo por ningún lugar pero bueno a alguien de todos modos me tengo que llevar aquel pelado que está allí me lo llevo si era él ¿no? no hay forma de esconderte no hay forma de escapar eso que es mejor comparecer porque delante de Hashem venimos con amor o con dolor tú decides cómo quieres hacer no es cualquier cosa podemos mentir a los hombres pero no a Dios y es aquí donde entra nuestra parasha para conectar lo que estudiamos esta semana con el tema de Rososana porque John Terroir es día del juicio día donde sólo podremos decir la verdad y nada más que la verdad porque no podemos esconder nada a los ojos del tribunal celestial y en nuestra parasha en el capítulo 23 de nuestra parasha en el versículo 32 hay algo interesante aquí que les voy a les voy a leer 23 22 dice lo siguiente cuando prometas donar algo ante el eterno tú el oín cuando prometas donar algo ante el eterno tú el oín no demores en pagarlo porque si lo demoras te lo habrá de requerir Dios y entonces te será considerado como una falta cuando te será considerado como una falta en Rososana dice más la parasha de esta de esta semana en el verso 24 dice lo siguiente lo que salió de tus labios debes cuidar cumplir lo que salió de tus labios debes procurar cumplirlo y harás conforme prometiste al eterno tu Eloha harás exactamente como prometiste a tu Eloha mis amigos el judaísmo el judaísmo no es una religión de falsedades de promesas que nunca se cumplen de vida fácil sin responsabilidades por eso es que antes de convertir a una persona y traerla al judaísmo hay que enseñarles muy bien y estar seguro de que entiende la decisión que está tomando el judaísmo no no es cristianismo que todo gira alrededor de creer 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 no importa cómo vivas luego cuando cuando llegas del otro campamento tienes que entender que lo que digan tus labios debes cumplirlo que lo que prometes debes cumplirlo que no es un sí y luego no sino que es un sí sí y cuando es no no porque dice el Ribi que cuando una persona dice sí y luego es no de mal procede piensa en la narrativa etiológica de Barrabás como aparece en nuestros mazoretos y ahora entramos en Barrabás Barrabás es una fusión cultural pero no su verdadero nombre en realidad no es Barrabás es Bar-Aba hijo de Abba en arameo Bar-Aba hijo de Abba los traductores lo fusionaron y ha pasado al mundo occidental como Barrabás pero es Bar-Aba Abba sin embargo falta algo aquí porque Bar no es nombre Bar significa hijo de en arameo como Ben en hebreo normalmente viene el nombre antes de Bar o antes de Ben y Yeshua Ben Yosef no se dice Ben Yosef Ben Yosef o Bar-Aba es el apellido para que lo entendamos en nuestra cultura es el apellido pero ¿a dónde está el nombre? ¿a dónde está el nombre? antes del Ben hebreo o antes del Bar arameo que es como el apellido no es el nombre así que antes de Bar debe venir el nombre oficial de la persona ¿cuál es el nombre oficial de Bar-Aba? tenemos un manuscrito del mazoreta Matiah Huo Matai en las traducciones no judías no aparece el nombre completo de Bar-Aba pero en ciertas fuentes judías antiguas lo tenemos en realidad Bar-Aba es Yeshua Bar-Aba ese es su nombre Yeshua Yeshua Bar-Aba o Yeshua Bar-Aba así que en el día del juicio de Yeshua Ben Joseph ante Pilato había otro Yeshua preso de por vida esperando la muerte ese otro Yeshua era Yeshua Bar-Aba por supuesto no faltarán los que buscando siempre un pelo en la sopa para no pagar la cuenta en relación con nuestro Ribi Yeshua te van a decir que Yeshua no murió nada que Yeshua no resucitó nada que fue todo una Sharaba que en realidad el que murió fue Yeshua Bar-Aba no Yeshua Ben Joseph y que los apóstoles para esconder esto cambiaron la historia y escribieron otra cosa otros dijeron que no otros dijeron que no que lo que en realidad pasó es que Yeshua tenía un discípulo llamado Tomás que se identifica como el dídimo en griego que en realidad quiere decir mellizo o gemelo en otras palabras que Yeshua tenía un hermano igualito que él gemelo y que en realidad quien murió fue Tomás el segundo el clon el doble vivíamos hoy y que por lo tanto la resurrección fue un cuento que no existió nada solo que mataron al gemelo y el otro gemelo vivo se presentó diciendo que había resucitado es un poco un poco extraño este gemelo con marcas de heridas en los brazos y de heridas en el costado diciéndole a su supuesto gemelo tócame y mete la mano en mi herida como alguien que haya sido crucificado al estilo romano pero allí no se quedan las cosas después vinieron otros diciendo que no que la historia fue diferente pues como el término alma muchacha joven de isaías 7 fue traducido por sabios judíos que tradujeron la biblia hebrea al griego como pártenos en realidad esa traducción fue una alusión a un soldado romano llamado pantera de partenos pantera orígenes por ejemplo afirmó en uno de sus discursos en uno de sus escritos que él conoció un ataque a su movimiento hecho por un romano celsus que propagó en roma esta idea voy a citar para ustedes lo que dijo orígenes el siglo tercero en primer lugar dijo orígenes celsus se inventó el nacimiento de una virgen para llamar los rumores acerca de las verdaderas circunstancias de su origen nada lisonjeras échale igualmente en cara que proviniera de una aldea judaica belén la ciudad de david y de la mujer lugareña y mísera que se ganaba la vida hilando esa es miria la madre de yeshua se ganaba eso es lo que decía celsus el satírico romar que se ganaba la vida hilando y añade que esta convicta de adulterio fue echada de casa por su marido carpintero de oficio tras quedar preñada de un soldado romano llamado pantera anduvo innominosamente errante y a sombra de tejado dio a luz a jesús en cuanto a este apremiado por la necesidad se fue a trabajar de jornalero a egipto y allí se ejercitó en ciertas habilidades como la magia y la hechicería de que blasonan los egipcios y vuelto a su patria hizo alarde de esas mismas habilidades y por ellas se proclamó a sí mismo como un dios eso es lo que enseñó celsus siglo III con este trasfondo la historia no queda ahí sino que en la edad media en la edad media surge un documento anónimo llamado Toledot Yesu también conocido como Toledot Yesu surge anónimamente dentro de una comunidad judía se supone que en Babilonia que estaba que estaba en disputa constante contra el cristianismo medieval y que presenta una versión satírica y corrupta de la vida de Yesu a Minasrat desde la perspectiva judía de la comunidad a la cual pertenecía el autor anónimo de Toledot Yesu este texto que por supuesto no se considera para nada histórico ni confiable ni que ningún historiador serio lo tomaría como un documento histórico confiable más bien es un relato legendario que se origina en algún momento para la edad media y que contiene elementos ficticios elementos exagerados en relación con un tal Yesu de manera despectiva repito ningún historiador serio que yo conozca tomaría esa sátira como historia confiable es solo un ejemplo de literatura medieval que refleja tensiones y diferencias y eso si lo aprendemos de Toledo Yesu que presenta tensiones y diferencias entre las comunidades judías y cristianas de aquella época nada que ver con Yesu nada que ver con los apóstoles sino con el Jesús creado por los cristianos y las tensiones creadas entre el cristianismo agresor de las comunidades judías para entonces y la respuesta de aquella comunidad judía a la cristiana del momento nada que ver con Yesua nada que ver con el código real si está claro que estamos en presencia de una literatura que revela solamente los graves prejuicios y hostilidades mutuas que se daban entre estas dos comunidades este soldado romano que supuestamente estaba sirviendo a Roma en Israel según Toledo Yesu tuvo relaciones con una prostituta judía llamada Miriam y de esa relación corrupta nació Yesua sobre el nombre Yesu que se menciona allí tengo que decir algo que es muy importante que ustedes deben saber es cierto que en un punto dado muchos judíos lo usaron despectivamente como un acrónimo para pedir que su nombre sea borrado de la tierra pero históricamente no es así lo voy a explicar como muchos galileos en los días Yesua no sabían pronunciar correctamente la hay que es la letra precisamente con la que termina el nombre de Yesua termina con hay entonces los galileos cuando decían Yesua no pronunciaban la hay y sonaba como Yesu sin la hay y era normal escuchar galileos que en vez de Yesua pronunciaban Yesu sin la hay en final algo parecido cuando se busca traducir Yesua al griego porque en griego la terminación del sonido a es femenino entonces si se traduce dinámicamente como es costumbre que los nombres propios no se traducen a otra lengua en el caso del griego habría sonado Yesua como el nombre de una mujer no de un hombre se no quedó otra que colocarle una sigma al final y de ahí queda como Yesus para que los que hablaban griego entendieran que se trataba de un hombre no de una mujer y luego Yesus cuando la iota se convierte en G se transforma Jesús o Jesus en como los nombres propios no se traducen como se llamó el presidente de Estados Unidos que lanzó el ataque contra Irak en 1991 ¿se recuerdan? George Bush padre Bush en inglés ¿qué quiere decir? arbusto arbusto Bush quiere decir arbusto ¿a quién se le ocurre decir Jorge hierba o Jorge arbusto? no se le ocurre a nadie los nombres propios los apellidos no se traducen entonces como los nombres propios no se traducen decir en castellano el nombre propio del maestro es lo correcto de ahí que tenemos Yeshua Yeshua esa contracción que nos viene del aromeo Yeshua o Yehoshua era un nombre muy popular en el judaísmo del segundo templo muy popular en Cuba por ejemplo tenemos el nombre muy popular José José yo no sé cuánto José allá en Cuba ¿sí? en Cuba hay José por todos lados de hecho a los José le dicen Pepe Pepe ¿sí? ¿cuánto? hasta un cuento de Pepito Yeshua era un nombre muy popular se conocen más de 20 figuras históricas importantes en Israel más o menos contemporáneos con Yeshua antes o después o durante se llamaban Yeshua también de hecho el siervo de Moisés que fue el que Moisés eligió luego por instrucción divina para guiar al pueblo a la conquista de la tierra prometida se llamaba Yeshua Yeshua el gran sacerdote que existía para el tiempo del retorno de los del exilio babilónico en la época de Zoro Babel era Yeshua también Yeshua era un nombre muy muy popular en el judismo segundo tiempo entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando escucha este tipo de literatura judía porque la mayoría de las veces no se refiere a Yeshua a sino a otros personajes históricos en el salmud por ejemplo se habla de Yeshua y nada tiene que ver con nuestro santo maestro sino con otros personajes históricos diferentes en todo caso no faltaron algunos ayer como también hoy que se apropiaron de eso para decir que ese hijo llamado Yeshua era un masmer era un bastardo y en muchos sitios de las redes sociales hoy día te vas a encontrar con algunos que siempre andan buscando en la basura de la historia husmeando en los basureros de la historia para difamar de Yeshua para vilipendiarlo para mofarse de él y ofenderlo cualquier cosa que se aparezca que tenga que ver con Yeshua de forma negativa cualquier cosa que se parezca al maestro lo maquillan lo retocan aquí allá le hacen photoshop histórico y lo utilizan para agraviarlo y descalificarlo para lograr su agenda ¿cuál es la agenda? robarte tu fe en Yeshua como así esa es la agenda para eso les pagan robarte tu fe Yeshua y arrastrarte con ellos a un sistema de expiación sin expiación porque cualquier sistema de expiación de tus pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés si Yeshua sufriente no está presente no tiene futuro no hay expiación de los pecados penados por caret en la ley de Moisés no hay expiación fuera del goel prometido a Sion que vendría para expiar los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés y ese goel es nuestro Mesías sufriente Yeshua es su nombre ¿de qué podemos decir a esto por qué siempre andan detrás viendo cómo dañar a Yeshua observalo allá en Israel tenemos más problemas que los problemas que existen con Yeshua en Tel Aviv se llevó a cabo recientemente un festival de homosexualismo donde se sacó al primer rey gay en Israel es más Tel Aviv fue nombrada la capital gay del mundo Tel Aviv y prácticamente no pasa una semana que no aparezca en la prensa un rabino envuelto en problemas de pedofilia algunos grandes están presos en Israel se meten en las yeshivas tocan a los niños a los estudiantes en las yeshivas tú no verás a ninguno de estos que se la pasa mofándose de Yeshua calumniando a Yeshua faltándole respeto a los pastores faltándole respeto a los cristianos faltando respeto a totimundo hablando de estos problemas que ellos tienen en Israel que son mucho más serios esos se los callan y a quien acusan a quien vituperan a Yeshua y porque que daño le ha hecho a Yeshua ¿cuál es el daño que Yeshua te ha hecho ¿cuál es el daño que Yeshua le ha hecho a Israel Yeshua no es responsable por las cosas que hicieron los que se dicen seguidores de Yeshua tú me vas a decir que Yeshua es responsable de los 6 millones de judíos que Hitler mató en la segunda guerra mundial ¿y por qué pasa todo esto? ¿cuál es el objetivo de todo esto? uno de los medios por los cuales Israel sostiene su economía es el turismo el segundo la exportación agrícola 90% o más del turismo en Israel está hecho y viene por personas que aman a Yeshua si Yeshua no existiera no habría turismo en Israel porque para ver piedras viejas este país es mucho mejor ¿cuándo entiendo lo que estoy hablando? y los productos agrícolas de Israel ¿quiénes los consumen? los cristianos yo recuerdo cuando en Europa se trató de poner un ban a los productos agrícolas de Israel porque tenían que decir hecho en Palestina no hecho en Israel y si no decía hecho en Palestina no se podían comprar yo no sé cuántas veces hablé yo de esto en las redes sociales en las comunidades y miles y miles y miles y miles de cristianos comenzaron a comprar los productos de Israel para que se los enviaran directamente a su casa para poder sobrevivir los kibbutz de ese ban que le impusieron en Europa los cristianos hoy día no son enemigos de Israel hay que parar eso ya eso pasó pero no podemos pasar una vida trayendo esas memorias negativas de lo que pasó hace mil años mil quinientos años dos mil años cerremos esa historia ya cerremos esa historia hoy día los cristianos son los mejores amigos que tiene Israel se ven casos aquí o casos allá no es representativo son las excepciones el instituto del templo de Jerusalén que está creando fabricando el tercer templo el 90% de los fondos que allí llegan son de cristianos basta ya de estar difamando del cristianismo en las redes sociales basta ya de estar atacando a los pastores burlándose de la fe cristiana lo repito la idea no es destruir el cristianismo eso ni me pasa por la mente la idea es que los cristianos descubran su herencia la idea es que los cristianos descubran las riquezas de su herencia que les fue robada eso es otra cosa la idea no es que los cristianos se hagan judíos porque tú puedes ser siervo de Hacén creer en Hacén vamos a quitar de entre nosotros el odio sin causa vamos a decir la verdad sin ofender sin burlarse de los demás sin faltar respeto a los demás entonces ¿por qué este ataque contra Yeshua? es la mejor evidencia de que él es el Mesías porque tenemos más de 40 falsos Mesías en la historia de Israel los otros días mencioné un montón en las redes sociales un montón de falsos Mesías a ninguno le montan una campaña de descrédito tan grande como lo hacen con Yeshua ¿por qué con Yeshua? ¿por qué con Yeshua? te voy a decir lo que yo creo porque ellos están sin saber cumpliendo la profecía para que sepamos distinguir que él es Yeshua ellos sin saber están cumpliendo la profecía que dice despreciado y desechado por los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y porque escondimos de él el rostro lo menospreciamos y no lo estimamos ellos están diciendo ese es el auténtico ellos mismos están cumpliendo la profecía no nos equivoquemos aquí estas informaciones de Barabá de Yeshua Barabá de Yeshua el gemelo de Toledo Yesu del Mazmer no es nada nuevo no es algo que se descubrió hoy en el siglo veintiuno es muy viejo y ningún historiador serio tomaría esa fuente para establecer una realidad académica solo los tontos útiles del sistema se lo creerían pero todo esto tiene una tremenda lección para nosotros todo esto tiene una tremenda lección para nosotros este hombre que no conoce nada de Yeshua que no ha oído hablar nada en su vida de Yeshua que lleva un montón de tiempo preso allí que nunca tuvo un encuentro con Yeshua nunca aprendió de Yeshua nunca se sentó a escuchar una clase de Yeshua nunca oyó un shiur de Torah dado por Yeshua no obstante es liberado por un supuesto intercambio con Yeshua y en vez de soltar a Yeshua soltaron al otro Yeshua Yeshua Barabá pero el punto es que este hombre fue libre sin tener ningún tipo de relación con Yeshua sin ningún tipo de compromiso con Yeshua simplemente un intercambio por consideraciones políticas y así hay muchos lamentablemente que siguen mirando a Yeshua bueno uno que dio su vida por mí Baruch Hashem pero no hay compromiso con Yeshua no hay una real experiencia con Yeshua no se se conoce a Yeshua histórico pero no al Yeshua señor de mi vida Yeshua no es solamente para verlo como Goel es para verlo como tu señor como tu jefe y mi pregunta para ti es esto es Yeshua tu jefe un padre tenía dos hijos dijo el dijo al mayor ve a trabajar ahora a mi viña y le dijo que sí pero luego no fue le dijo lo mismo al menor ve a trabajar hoy a mi viña le dijo que no pero luego arrepentido fue y dice Yeshua ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? el que dijo sí, 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 sí pero en la acción es no, 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 no o el que dijo no pero después hace te suba y es sí y fue y trabajó ciertamente el que dijo no pero luego hace suba cambia su actitud interior se arrepiente y va ¿qué es lo que estoy diciéndote con esto? lo que estoy diciéndote con esto es que son las acciones las acciones lo que realmente define la autenticidad de nuestra Shubá de nuestro arrepentimiento son tus acciones lo que define el tipo de fe que tienes Yeshua dijo no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? todo Jehudí que hace la voluntad de mi Padre en los cielos esa es mi madre ese es mi hermano esa es mi hermana no el que me dice Señor, Señor el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos y no nos equivoquemos aquí para cuando tú escuchas a un rabino judío decir hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos significa llevar el yugo de Moshe el yugo de la Torah el yugo de los preceptos el yugo de Moshe no es levantar la manito y decir si yo me quiero ir al cielo bueno es maravilloso que te quieras ir al cielo marujas pero no es suficiente tienes que confirmar esa declaración de tus labios con la acción con la vida con los hechos con la conducta con la manera como vives la manera como tratas a tu esposo la manera como tratas a tu esposa a tus amigos la manera como te conduces en tus negocios la manera como vives tu vida por eso te decía el judaísmo no es lo que vemos mayoritariamente allá afuera que todos giran alrededor de creer 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 no importa como haces luego cuando tú llegas de ese campamento a este campamento tienes que entender que lo que digan tus labios debes cumplirlo lo que prometemos debemos cumplirlo que no es sí y luego no sino que si tú sí es sí que sea sí y si tú no es no que sea no porque dice el Rivi que cuando una persona dice sí luego es no de mal procede dice nuestra parasha cuando prometas dar algo delante de tu holoín no demores en pagarlo porque si lo demoras te lo va a requerir Dios y se te contará como una falta cuando en rollo sana en rollo sana el día cuando los libros son abiertos porque te digo esto mis amigos por qué les digo esto porque la fe si no viene acompañada del compromiso con hasen la fe si no viene acompañada con tu compromiso con sus preceptos con sus mandamientos con sus instrucciones según estas apliquen a cada uno es una fe muerta mercenaria hueca no kosher y en terroir está a las puertas prosha shana está a las puertas el día oculto está a las puertas todos tenemos que presentarnos delante del tribunal celestial para dar cuenta de nuestros hechos no de nuestra fe de nuestros hechos no de nuestras ideas de nuestros hechos no de nuestras percepciones de nuestros hechos mis amigos no nos equivoquemos detrás de todo lo que se mueve en este mundo detrás de lo que pasa en este mundo aún con lo grave que es hay un dios altísimo que administra su mundo y aunque te parezca que no Hashem sigue teniendo este mundo en sus manos aunque parezca que no detrás de cada gobierno detrás de cada agenda detrás de cada decisión de los gobiernos de este mundo la soberanía divina se impone y nada toma por sorpresa Hashem nada toma por sorpresa Hashem seguimos siendo gobernados por el rey de reyes creador del universo aunque ahora no lo parezca Hashem ve el presente ve el pasado ve el futuro él sabe que funcionará que fracasará él sabe como guiarte él sabe como hablar a tu corazón él sabe como sanar tus heridas y él espera que todos triunfemos en su reino que a todos nos vaya bien en su reino y cada año él juzga al mundo y nos da la oportunidad de juzgarnos a nosotros mismos de ver nuestros fracasos y de buscar maneras de hacerlo mejor nos da la oportunidad de hacer shuvah de volvernos de nuestros malos caminos de hacer sendas rectas para nuestros pies de tomar la decisión de eliminar nuestros malos hábitos y reemplazarlos por otros mejores para crecer en nuestro compromiso con él en nuestro compromiso con la Torah con su Mashiach con nuestra fe ancestral y cuando tomamos a hacen en serio cuando tomamos la Torah en serio cuando tomamos a Mashiach en serio y decidimos mejorarnos y decidimos superar nuestras malas tendencias y decidimos superar nuestros hierros y ser mejores personas mejores padres mejores esposos mejores hijos mejores amigos mejores vecinos cuando tomamos esa decisión en serio Dios viene en nuestra ayuda hacen bien en tu ayuda Dios siempre viene a socorrerte es movido misericordia recuerda que somos carne sopla su aliento en nosotros nos abraza como a un padre que ama a su hijo que le sirve y nos concede la oportunidad de comenzar de nuevo con nuevas fuerzas con nuevas esperanzas con nuevos proyectos de gloria y redención no vengo de marte tú tampoco no vengo de otra vida previa no vengo de otro mundo soy de aquí como cada uno de ustedes que está presencialmente aquí o virtualmente acá y sé que muchos de nosotros enfrentamos momentos en la vida que nos parecen oscuros que nos parecen abrumadores pero nunca es duro Gracias. 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 Y nos ha dado un abogado extraordinario, un abogado que no ha perdido un solo caso y que te defenderá, te va a defender de todos tus acusadores, te sacará de la cárcel reivindicado con vestiduras blancas y con un sello de perdón, y expiación sobre tu alma Rosa sana aún con todo lo misterioso que es con todo lo reverente con todo lo imponente del día también va a ser un año nuevo para ti un año nuevo para ti un nuevo comienzo un mundo de muchas posibilidades hoy declaro que viene sobre ti un año de novedosas oportunidades para ti y para los tuyos mantén tu mente alerta mantén tu mente alerta tu corazón abierto a todas las cosas extraordinarias que Hashem tiene para ti que te van a sorprender que van a romper tus expectativas y quiero bendecir tu alma con un pensamiento final para cerrar esta esta masterclass sobre Rosa sana según la tradición recibida de nuestros sabios en John Teruah en Rosa sana tres mujeres fueron recordadas por Dios tres mujeres de forma específica fueron recordadas por Dios Sara Sarah Rahel y Hannah Sarah Rahel y Hannah fueron recordadas por Dios en Rosa sana en otras palabras estas tres mujeres fueron objeto de la intervención divina para el tiempo de Rosa sana Dios las recordó Dios tomó nota de sus plegarias Dios tomó nota de sus peticiones Dios tomó nota de sus afrentas Dios tomó nota de sus lágrimas y es mi petición al cielo que tu vida también esté marcada por actos extraordinarios de la intervención divina en tu vida en tu casa en tus hijos en los hijos de tus hijos en toda obra de tus manos Rosa sana es un memorial al toque del sofá un memorial un día donde Assem recordó a Sara a Rahel y a Hannah y un memorial donde también Dios se va a acordar de ti Dios se va a acordar de ti de tus oraciones de tus peticiones de los deseos de tu alma de tu corazón Dios también se va a acordar de ti feliz el pueblo que entienda esto feliz el pueblo que se prepare para venir al encuentro con su Dios feliz el pueblo que puede ver a Dios como un padre que lo espera con sus brazos abiertos no para acusarte no para sacarte en cara tus cosas pasadas sino para besar tu frente sostener tus brazos y sanar tus heridas abrazarte sostener tus brazos y sanar tus heridas y mientras canto esta canción quiero que ustedes que están presencialmente aquí cierren sus ojos un momento si ustedes allá online pueden hacerlo háganlo también cierren sus ojos un momento mira hacia adentro de ti experimente la presencia divina viniendo a ti tocando tu alma tomando notas de tus pregarias y que mientras canto esta canción un soplo suave y apacible se apodere de ti te sane te libere te saque de la cárcel te dé nuevas fuerzas y puedas respirar otra vez aire puro y limpio baruch elohenu baruch adonenu baruch shemo ehad elohenu ehad adonenu mechad shemo kadosh elohenu kadosh adonenu kadosh shemo shemo que el eterno pase por tu casa sane tu familia restaure tu salud te devuelva aquello que es tuyo y te conceda la paz por los méritos de nuestro santo maestro jesús amén amén chavás salón amigos chavás salón chavás salón chavás chavás salón chavás 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 Gracias.